...da la vida y el consuelo, y ella es el camino para el cielo. Tu cruz arrojamos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Bendice a tu pueblo, Señor, que por consuelo va tanto. Bendice a tu pueblo, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Bendice a tu pueblo, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Bendice a tu pueblo, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Bendice a tu pueblo, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Bendice a tu pueblo, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Bendice a tu pueblo, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Bendice a tu pueblo, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Bendice a tu pueblo, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. por tener tu presencia y nosotros las hermanas 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 y nosotros las hermanas